Ahorre mi dinero para un alato comprar Pues está de moda yo también quiero chatear Les sabía muy poco y no tenían internet Me pasan la clave y ya tengo hasta mi MySpace Mis cuates se enojan porque ni salgo a pasear Y que de la compu no me quiero despegar Es que ellos no saben que en mi Facebook me encontré A una niña hermosa de la cual me enamoré Sus hojas son verdes, su carita angelical Y esa cinturita es la que me hace vibrar Y te encontré y te agregué, me enamoré de ti Tú lo miré, decía sí, solo eres para mí Y te exité, recuerdo bien en ese hermoso lugar Tu entrega fue para los dos un momento en especial Increíble pero cierto por la red Donde te pude atrapar Mis cuates se enojan porque ni salgo a pasear Y que de la compu no me quiero despegar Es que ellos no saben que en mi Facebook me encontré A una niña hermosa de la cual me enamoré Sus hojas son verdes, su carita angelical Y esa cinturita es la que me hace vibrar Y te encontré y te agregué, me enamoré de ti Tú lo miré, decía sí, solo eres para mí Y te exité, recuerdo bien en ese hermoso lugar Tu entrega fue para los dos un momento en especial Tu entrega fue para los dos un momento en especial Donde te voy a atrapar Música 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 Gracias por ver el video.